El Ministerio Público no ha variado su posición, mantiene la posición, ellos alegan que fue ilegal, inconstitucional, la revisión porque no se hizo en el tiempo que se debió de hacer. Pero bueno, la gente que está en sus casas, porque el derecho tiene un componente de lógica extremo, se puede decir. Y la gente que está en sus casas me va a entender fácilmente esto que le voy a explicar. La ley dice que dentro de los tres meses, dentro de los tres meses, se debe de revisar toda prisión preventiva. ¿Qué hace el juez? El juez convoca dos o tres días antes de que se venzan los tres meses, para que si hay algún aplazamiento, el imputado no quede en un estado, digamos, en una plataforma legal que lo mantenga en prisión, que justamente justifique esa prisión desde el punto de vista legal. ¿Me entiendes? Lo que quiere decir que ellos lo que alegan es que el juez fue como muy rápido, pero ven acá. Y la idea no es que el juez mantenga un ojo avisor sobre el imputado que está en prisión preventiva para que sus derechos le sean todo el tiempo respetados. Hacerlo antes de que se vence el plazo es una forma de ser pro imputado. O sea, yo no entiendo lo que pasa, que hay un jueguito que la gente no puede dejar de ver. Es el juego. El estilo de Cándido Simón, sobre todo Cándido Simón, es tratar de que en algún momento el Ministerio Público pifie y sus clientes queden sin un soporte jurídico para mantenerlo en prisión para luego alegar ilegalidad de la prisión y venir con un aviacorpus, venir con una revisión, porque eso lo hizo en el caso de Elena Marisán. O sea, es la misma medicina que ya nosotros probamos y rechazamos en un momento porque no era buena medicina. Entonces, no se confundan. Eso es chachar. Ellos tienen su derecho de solicitar cada vez que entiendan necesario un recurso, una revisión o lo que fuera de acuerdo a la ley, pero andan buscando eso. Es tratar de ver cómo quiebran al Ministerio Público en cierto modo y consiguen una brecha para colarse por ahí y después venir alegando. Porque el sistema procesal penal dominicano parece ser que piensan ese tipo de abogados que está hecho sobre la base de poder beneficiarse de tu propia falta.